Hola a todos, bienvenidos al curso teórico de licencia de navegación. En esta unidad formativa número 1 vamos a hablar del balizamiento marítimo. ¿Qué entendemos como sentido convencional de balizamiento? Es aquel en que el navegante procede de alta mar y se dirige a un puerto, un río, estuario o vías navegables. Esto estará siempre delimitado con unas marcas laterales para indicarnos la entrada del puerto. La marca lateral de estribor de la derecha va a ser de color verde, la marca de vavor de la izquierda va a ser de color roja cuando entremos dentro de un puerto. A la salida de un puerto nos vamos a encontrar a la derecha estribor la marca lateral de color roja y a vavor la marca lateral de color verde. Siempre, siempre debemos navegar entre las dos balizas y además a una velocidad máxima de tres nudos dentro de un puerto. En un punto de bifurcación en un canal dentro de un puerto nos lo van a indicar como canal principal. ¿Qué entendemos canal principal? Va a ser el canal más apto para navegar. Será la misma marca lateral que hemos visto antes, la roja y la verde, pero modificadas. ¿Cómo las van a modificar? Con una franja verde o roja en el medio. La marca de estribor, la marca lateral de estribor va a ser verde, roja y verde y la marca lateral de vavor va a ser roja, verde, roja. Siempre con franjas horizontales. Estamos en el tema 2. En este tema vamos a hablar del reglamento internacional para prevenir los abordajes en el mar, conocido como RIPA. Tenemos la regla 5 que nos habla de vigilancia. En todo momento debemos efectuar una vigilancia visual de 360 grados y auditiva. Regla número 6. Vamos a navegar a una velocidad de seguridad siempre que sea tal que nos permita cambiar de rumbo para fin de evitar un abordaje o parar la arrancada y quedarnos a una distancia prudente de cualquier riesgo o peligro. Tenemos la regla número 7. ¿Cuánto consideraremos que existe un riesgo de abordaje? Primero cuando la distancia entre dos embarcaciones disminuya y el ángulo en la que vemos esa embarcación se mantiene. Regla número 8. Maniobras para evitar el abordaje. El barco que tiene preferencia deberá mantener el rumbo y la velocidad en todo momento. El barco que debe maniobrar a la otra embarcación cómo lo deberá hacer con suficientemente antelación y un cambio de rumbo amplio. La regla 12. Los veleros. En la vela tenemos dos reglas básicas. Cuando los dos veleros están con las velas a la misma banda, como es este caso, los dos tienen las velas a estribor. En este caso tiene preferencia el que está sotavento del otro. La otra regla es cuando los dos veleros tienen las velas a distintas bandas. Por ejemplo, uno las tiene a estribor y otro a vavor. Como es este caso de aquí. Este de aquí las tiene a estribor y el otro a vavor. El que le entra el aire por vavor tiene que maniobrar a la otra embarcación. Regla número 13. En barcos a motor, un buque que alcanza otro buque, el barco que está alcanzando otra embarcación deberá maniobrar hacia estribor o hacia vavor. Es independientemente. Hacia estribor o hacia vavor. La regla 14. Situación de vuelta encontrada. Dos barcos proa con proa. Cada uno deberá maniobrar con suficientemente antelación y cada uno a su estribor. Como es este caso. Cada uno a su estribor. Regla número 15. Una situación de cruce. Siempre, siempre en una situación de cruce entre dos barcos a motor va a tener preferencia el que nos viene por nuestro estribor, por la derecha. Regla 19. Condiciones de visibilidad reducida. Cuando naveguemos en situaciones de niebla vamos a navegar a una velocidad de seguridad. Y si hiciera falta una velocidad mínima de gobierno, en un caso extremo podríamos poner punto muerto y parar la arrancada de nuestra embarcación. Cada una de las categorías de las embarcaciones van a emitir una serie de pitadas con la bocina de niebla. Regla 37. Señales de peligro que podemos observar mientras estamos navegando en cualquier embarcación. Podremos observar señales pirotécnicas, cohetes, bengalas, señales fumígenas. La señal de SOS es una señal internacional que puede ser emitida con cualquier tipo de sonido, pitadas, destellos con el espejo de señales. Que serían tres destellos o pitadas cortas seguidas de tres destellos o pitadas largas y tres pitadas cortas. Sería la señal internacional de SOS. Luego tendríamos el Mayday. En las radiocomunicaciones vamos a hablar cómo emitiríamos un Mayday. En vuestro manual tenéis todas estas reglas del RIPA más desarrolladas y ampliadas. Estamos en el tema 3. Radiocomunicaciones. Tenemos tres canales muy importantes. El canal 16 de emergencia y seguridad marítima. Estamos siempre obligados a tenerlo a la escucha. El canal 9 que lo vamos a utilizar en todos los puertos y marinas para cualquier servicio que queramos pedir. Y el canal 13 para procedimientos de seguridad. Teclas del VHF portátil. Tendríamos una tecla High y Low que sirve para regular la potencia de nuestra radio para que llegue a 5 millas de la costa o a una milla de distancia. Los mensajes que vamos a emitir por radiotelefonía son de tres tipos. Un Mayday que lo vamos a emitir únicamente y exclusiva cuando tengamos un peligro grave y inminente de nuestra embarcación y de la tripulación de a bordo. Por ejemplo, tenemos un fuego a bordo y nos vamos a inundir inminentemente. Dos, sería un pan pan. Un pan pan sería un mensaje urgente. Por ejemplo, me he quedado sin motor, sin combustible y estoy a la deriva a dos millas de la costa. El tercer sería un securité. Un securité sería un mensaje para prevenir la seguridad de la navegación de todas las embarcaciones. Podría ser que avistemos un contenedor flotando, un tronco flotando. Lo emitiríamos por el canal 16. Estamos en el tema 4. Legislación. La reglamentación de policía portuaria en los puertos. Navegaremos por estribor del canal a una velocidad máxima de tres nudos. Prohibido arrojar basuras y hidrocalvulos. Prohibido bañarse. Prohibido fondear dentro de un puerto. Balizamiento de playas. Todas las playas están delimitadas por una zona de bañista para protegerlos. Esa zona de bañistas será delimitada con unas bollas de color amarillas a una distancia de 200 metros de la costa. Está absolutamente prohibido pasar esas bollas con nuestra embarcación. Excepto en invierno que estas bollas no suelen estar y tendríamos la navegación condicionada a unos tres nudos y perpendicularmente a la costa. Los elementos de seguridad que debemos llevar a bordo van a abarcar desde chalecos, bengalas, espejo de señales, pichero, dos cabos de amarre, un remo de longitud suficiente que llegue al mar y en vuestros apuntes tenéis toda esta lista más desarrollada con todo lo que hace falta llevar para zona de navegación 6, que son las dos millas del puerto. Estamos en el tema número 5 de motores marinos. En este tema tenemos los motores fuera a borda. Los motores fuera a borda son aquellas colas que podemos subir y bajar. Cuando estemos navegando la eficacia de subir la cola nos va a proporcionar elevar la pro de la embarcación y conseguir el planeo. Si bajamos nuestro motor nuestra pro va a bajar también y vamos a ganar visibilidad. Además tenemos los motores por propulsión por chorro de agua como las motos de agua. Es una pequeña hélice interna que da vueltas, coge un volumen de agua y lo expulsa en forma de agua a presión y la moto de agua avanza hacia delante. En todas las embarcaciones de motor y motos de agua deberíamos llevar el héroe al agua puesto siempre. Es un cabito que te pones en la mano o en el chaleco salvavidas y en caso de caída al mar el motor de la embarcación se va a parar. Estamos en el tema 6 cabullería náutica. En este tema vamos a tratar de terminología y elementos de amarre en puerto. Vamos a tener un cabo. Un cabo es una cuerda. El extremo de ese cabo se va a nombrar chicote. Una gaza va a ser un ovalo que nos va a servir para amarrar nuestra embarcación. Hacer firme significa que la embarcación ha quedado bien amarrada al muelle. Elementos de amarre vamos a tener los norais que van a servir para amarrar nuestra embarcación en el puerto, cornamusas normalmente situadas en puertos y a bordo de nuestra embarcación y las vitas. Estamos en el tema 7 en maniobras. Especialmente en este tema nos vamos a centrar en los diferentes tipos de cabo con los que podemos amarrar nuestra embarcación al muelle. Nos podemos amarrar de costado al muelle. En ese caso podemos poner un traves que son los cabos que van perpendicular del barco al muelle. Esos cabos nos acercan o nos alejan el barco al muelle pero movimientos longitudinales de proa a popa no nos lo evitan. Para evitar eso podemos utilizar un spring de proa y un spring de popa y el barco no se va a mover ni avante ni atrás. Otro que tenemos sería el largo. El largo desde proa en diagonal hacia la proa y desde popa en diagonal hacia la proa. Nos va a acercar la popa y la proa al muelle y nos va a evitar movimientos de proa a popa un poquito. Otro tipo de amarre que tendríamos sería en punta que sería coloquialmente conocido como en batería. En batería tendríamos tres cabos. Dos largos que nos van a acercar la popa al muelle y nos van a evitar que se mueva hacia un lado y hacia el otro y en proa tendremos una codera o guía que nos va a evitar que nos va a aguantar la proa que no caiga hacia un lado o hacia el otro o que el barco se venga hacia atrás. En este tema número 8 vamos a hablar del fondeo. El fondeo es la acción mediante un ancla el cual podemos afirmar el barco al fondo marino. Primero debemos elegir el tenedero. Un fondo de arroca sería un fondo malo para fondear. Un fondo bueno, ¿cuál podría ser? La arena fina, arena fangosa, etc. Una vez elegido el tipo de fondo deberemos saber cuántos metros de cabo cadena largaremos. En condiciones buenas unas 3-4 veces la profundidad. Condiciones de más viento y más corriente unas 5-6 veces la profundidad. Una vez que hemos fondeado debemos comprobar si nuestra embarcación garrea. Garrear que significa que el ancla va resbalando por el fondo y el barco no está completamente fondeado. Mientras estemos navegando nos podemos encontrar la bandera alfa que es esta de aquí. Esta bandera nos indica que hay buzos sumergidos. Deberemos dejar una distancia mínima de seguridad de 25 metros. La gente que realiza snorkel llevarán una boya o un boyarín de color naranja y a veces con una bandera de color naranja. Deberemos dejar también 25 metros de seguridad respecto a ellos. Estamos en el tema 8. El hombre al agua. La mejor forma de prevenir un hombre al agua es llevar un calzado adecuado, una cubierta antideslizante y en caso de mal tiempo llevaríamos un arnés de seguridad amarrado en un punto de la embarcación. Una vez que se nos cae una persona al agua lo más importante es poner todo el timón a la banda en la que ha caído el hombre como está en el dibujo y de este modo separaremos las hélices de esa persona. Deberemos señalizar el hombre al agua. Uno de los tripulantes su principal función será señalarlo en todo momento. Le lanzaremos todos los elementos de ayuda, por ejemplo un aros salvavidas. Si tenéis alguna duda podéis venir aquí a la escuela y realizar el curso teórico presencial. En caso de que no pueda realizar el curso presencial podéis realizar un curso online pero al final de este curso deberéis realizar un sencillo test fácil de aprobar.